El doctor Manuel Añorre es que Edith Tavares se formó en la política. Se formó en la política de la mano de Dios, puedo decir, porque la gente depositó la esperanza, tanto en el doctor Manuel Añorre como en su servidor. Logramos una votación histórica, algo ya va para adelante. El PRI está en su mejor momento y hoy lo estamos demostrando. Hoy tenemos a un presidente de nuestro partido, joven, hoy tenemos a una joven secretaria que, como decía nuestra secretaria general del partido en el Estado, es la dupla perfecta para encaminar a nuestro partido en el municipio a más victorias. Un hombre joven y una mujer igual joven, pero muy dinámica, muy emprendedora, muy comprometida. Todos esperaban que el presidente municipal avasallara con los cargos. en el comité, hoy no. Ninguno de los dos es de mi grupo político. Y les digo algo muy sinceramente. Yo no tengo ya grupo político. Yo me debo al PRI. Le pido a nuestro presidente del comité directivo municipal que sea un partido incluyente. Que la unidad de género sea una realidad así como la estamos demostrando el día de hoy. Que sectores y las demás carteras que restan por asignarse en el comité sean 50 y 50. Las mujeres hoy tendrán que jugar un papel muy importante. Las mujeres son las que nos hacen triunfar. Las mujeres son las que siempre caminan, tocan puertas y jamás, jamás es reconocido su trabajo. Por eso, como decía la maestra Pilar Vadín. Hoy la equidad de género es una realidad en nuestro partido y así lo debemos de demostrar. El presidente municipal estará atento a las necesidades de su militancia. Estaremos también recorriendo en nuestros ratos libres y cuando así nos permite la ley las comunidades cerca de nuestra militancia. Fortaleciendo nuestra militancia. Yo invito a todos me gustaría que no hubiese resentimiento. No son buenos. Hoy tenemos una gran oportunidad créanme. Yair es poseedor de un enorme carisma. Es poseedor de un gran compromiso. Pero sobre todo es un PRIista 100% comprobado. Es un PRIista comprometido con su partido. Yair nos va a llevar a un rumbo muy bien definido. A victorias que sobre todo en este momento que somos gobierno no lo vamos a soltar. Y no lo vamos a soltar por ambiciones propias. No. Porque deseamos seguir sirviendo a la gente como solo el PRI sabe hacerlo. de la mano y comprometido con la gente. Muchas gracias.